Hola, qué tal, buenos días, muchas gracias por estar acá, la verdad que es una alegría enorme de poder recibir esta increíble herramienta de trabajo, es una moto niveladora marca Pauni de Industria Nacional, así que también contento por poder comprar acá en la Argentina. Esta es una de las herramientas que hemos decidido comprar para el mejoramiento de calles, que es uno de los reclamos principales que tenemos en la ciudad y que estamos trabajando arduamente. El municipio cuenta con dos de estas herramientas, obviamente usadas, la anterior es del año 1996 que se compró usada, así que creo que esta debe ser la primera moto niveladora, es una herramienta muy cara, se compra cero kilómetros. Acá tengo el comprobante de compra, es una máquina que cuesta alrededor de un millón y medio de pesos, así que hay una fuerte inversión de la municipalidad para dar respuesta a los vecinos. Y ustedes ya han visto que hemos adquirido otras herramientas que las hemos, no sé si todas las mostramos, pero por ahí, la semana que viene vamos a mostrar algunas de ellas, como la barredora de arrastre, como una, ¿cómo se llama la verdad? Sí, bueno, vamos, buenos días, una mini pala cargadora, para diferentes usos, y también, bueno, la barredora y cosas que no se han visto, aparte de obras sanitaria. ¿Esto vendría a ser lo que nosotros conocemos como Champion? Exacto, Champion es la marca, ¿no es cierto? De otra herramienta que es de origen extranjero, esta es de origen argentino y nos permitió por el sistema de leasing adquirirla, la verdad que es una herramienta que tiene muchas utilidades, fundamentalmente en casa, pero también para hacer cunetas, para reparar, bueno, la compramos con un equipamiento completo que tiene como unas uñas que ustedes se ven en la parte de atrás de la máquina, que sirve para ir primero a romper la calle y luego hacerla nuevamente. Así que, bueno, estamos muy contentos, como decía, la semana, esta misma semana, quizás mañana o pasado, nos están llegando los elementos para armar una retropala, que son la pala, el bracito de pala, perdón, de retro y la pala, así que, si Dios quiere, ya seguramente la semana que viene la vamos a presentar. Es decir, tenemos todo el equipamiento necesario para prestar el servicio óptimo, y si el tiempo nos acompaña, yo creo que se ha notado, en este último mes que no llovió, se ha recuperado cualquier cantidad de calle, la limpieza del pueblo la pueden ustedes constatar con las cámaras, o sea, hay un gran esfuerzo del municipio, en Horacetra, en el trabajo, para que la ciudad esté lista. Ahora, tenemos que tener suerte y esperar que el tiempo también nos acompañe, y no sea tan solo una operación, porque creo que estamos pagando 48 cuotas, la verdad que sí, es muy bueno. El sistema de licit, si bien nos gustaría que tenga menos interés, y si lo hemos peleado con el gobernador, para que para los principios, el servicio tenía que tener un poco menos de interés. Igualmente, en ese caso, sigue siendo muy bueno, ustedes saben que la herramienta es de alquilarla, deben dar, alquilarla, y después tener que devolverla debe estar más o menos en esos mismos valores. El personal lo tenemos, solamente se los va a capacitar ahora con los vendedores, que nos van a explicar las características de la máquina y van a operarla, así que, bueno, era transmitirle esta alegría que tenemos todos en el equipo, agradecerle a todos, porque, como siempre digo, es un gran equipo de trabajo, que tratamos de que se hagan lo mejor posible, con un presupuesto que no está mal repetirlo, es el más bajo de la provincia de Buenos Aires. Nosotros sabíamos cuando agarramos la municipalidad, pero también sabemos que, a pesar de ser el más bajo, hemos cambiado las horribles camionetas que había acá, que tenían las marcas, las de Adelto, que había, que se partían al medio, por camionetas nuevas, vehículos nuevos, Champions nuevas, se han reparado y puesto en funcionamiento varias máquinas, es decir, con el mismo bajo presupuesto, hemos hecho una optimización del gasto, que nos permite hoy tener un equipamiento óptimo. Así que, en breve, viene la barredora, Intendente. Tenemos una barredora que está funcionando, la están poniendo a punto, porque es una barredora hidráulica de arrastre, ayer salió y creo que hoy ya estaría en condiciones de salir. Estas barredoras la han perfeccionado mucho, son también de Industria Nacional, y hemos comprado una, que es un costo más accesible, están alrededor de 250.000 pesos, y si anda bien, seguramente compraremos otra. Con dos cubrimos tranquilamente todo el pueblo, a un costo muchísimo, muchísimo más bajo. Bueno, buenos días, de nuevo. El operario, hay que hacer un curso, y bueno, después elegiremos la persona indicada, porque va a tener que ser exclusivo, cuidarlo, como si tuviera mujer, como si fuera personal. Y esto es, viene la empresa, da un cursillo, no es difícil, porque hoy la tecnología supera todo, entonces, con un solo comando y una serie de cosas, que después se lo mostramos, funciona fácil la máquina dentro de todo. Así que hay que tener cuidado por el tamaño de porte y los lugares en que se andan. Pero bueno, eso ya va a ser. Ya vamos a elegir lo importante que la máquina está acá, como dice Marcelo, lo importante es que las cosas se van haciendo, lo importante es que los vecinos van pidiendo reclamos, y de a poco vamos llegando. Hablando de los reclamos, quería, ya que estaba comentando a los vecinos, que se está haciendo una obra muy grande también en la calle Rivadavia, entre Arturo Díaz y Sarmiento. Quiero aclararles que esa obra tiene que ver con un problema que veníamos arrastrando, en donde hay un gran tapón, en ese lugar de cloacas. Bueno, intentamos por muchos medios solucionarlo, pero evidentemente es un desmoronamiento de un conducto que debe tener muchísimos años. Y lo que queríamos evitar era romper todas las paredes, pero evidentemente la única forma hoy de hacerlo es haciendo todo el trayecto nuevo. Así que también ahí la municipalidad va a hacer una gran inversión, pedirle al vecino la paciencia del caso, pero la verdad es que las cosas en su casa se rompen, que en este caso es una obra de muchos años, que se rompió y que tiene un tapón muy grande que no hay forma de sacarlo con los métodos normales. Así que la única forma es reemplazar toda la cañería, son 170 metros, hay que hacer una destrucción prácticamente de toda la vereda, trabajar al lado de caños de gas, de caños de agua, al lado de electricidad. Entonces va a haber un trabajo intenso, riesgoso, costoso, que la municipalidad está afrontando, en este caso con Sergio Córdoba a la cabeza. Así que bueno, es para que sepan. Si no hacemos eso, vecinos de esa zona, y de lo que sería la zona sur de nuestro pueblo, verían complicada su situación. Inclusive tenemos reiteradas jejas del sector de la estación, por ejemplo, del barrio de la estación, en donde por esta obstrucción estaban teniendo la pérdida allá. Entonces tenemos que hacerlo sí o sí, la suerte de que este municipio tiene los fondos y la forma de hacerlo, pero la tranquilidad de los vecinos y la información sobre todo para que sepan. Va a haber unos días en donde va a haber una destrucción importante de veredas, pero es para hacer una obra también de mucha importancia y que le va a dar tranquilidad a este sector de la población, todo el sector sur. Así que es para más que nada informarle a los vecinos. Y muchas gracias.